¿Qué haríamos nosotros sin nuestras redes sociales? Literalmente nuestra vida está aquí. De la noche a la mañana, Ninel Conde intentó entrar a sus cuentas de Instagram y Facebook y no pudo. Intentó hacer de todo para entrar y no lo logró. Algunas personas notaron que la cuenta de Instagram de Ninel Conde de repente se quedó totalmente vacía. ¿Será que ya llega el fin de la carrera y vida personal de Ninel Conde? Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te lo puedes perder. ¡Bienvenidos! Yo abrí mi cuenta de Facebook en el 2007, mi cuenta de Instagram en 2012. Así es, son años y años de estar subiendo fotografías, comentar con mis amigos, subir cosas de mi vida personal, compartir recuerdos y tal vez de repente hablar con personas que ni siquiera conozco en la vida real. Pero ahora imagínate tener todo este contenido. Siendo Ninel Conde Te aseguro que ese día la cantante se despertó como si nada, al ver que no podía entrar a sus cuentas. Rapidísimo le habló a su oficina de representación, los cuales le informaron a medios de comunicación que a la cantante y actriz le habían quitado sus cuentas. Diferentes programas de espectáculos, al igual que por todo internet, pudimos leer el siguiente mensaje. Las cuentas de Ninel Conde han sido hackeadas en Facebook e Instagram. Atención a todos por si ven una publicación extraña. De esta manera el equipo de Ninel Conde afirmaba que la cantante ya no tenía control sobre lo que tal vez se pudiese publicar en esos momentos. La cuenta de Facebook de Ninel sigue activa, ya que es un perfil público, digamos como una página. Mientras tanto su arroba de Instagram ya no existe. Puedes ver muchas cuentas que imitan ser Ninel Conde, pero es bastante fácil identificarla ya que la de Ninel estaba verificada con la palomita azul. Por ahora no se sabe cómo, por qué, o quiénes son estos piratas cibernéticos que le quitaron sus cuentas a Ninel, pero al parecer la artista ya puso manos a la obra para solucionar este inconveniente. Pero no creas que Ninel Conde es la única famosa a la que le ha pasado esto. Hace algún tiempo Anaís se sumó a la lista de famosos que han sido afectados por los hackers. A través de su cuenta oficial de Twitter, Anaí en su momento escribió No puedo entrar a mi Instagram. Si les mandan algo malo, perdón. Lamentablemente en el caso de Anaí, sí publicaron algunas cosas prohibidas, digamos poco apropiadas. Para darte otro ejemplo también tenemos el caso de Eugenio Derbez. Hace unas cuantas semanas a través de su cuenta de Twitter, Eugenio Derbez dijo en una publicación que unas personas intentaron advertirle que en sus manos tenían un video inadecuado de él, asegurando que si él no mandaba dinero, publicarían este material. En marzo del 2014, esto mismo le sucedió a la actriz y cantante Eiza González. La famosa se percató que en su cuenta de Twitter, estaban escribiendo mensajes inapropiados, sin sentido y compartiendo enlaces a páginas web, con contenido para adultos. El actor y expareja de Eisle Derbez, Mauricio Ackman, también vivió algo similar. A través de su cuenta oficial publicaron imágenes donde él aparecía sin ropa, mientras que Roberto Gómez Bolaños. En 2013, estos hackers intentaron hacerle una broma. A través de su cuenta empezaron a mandar mensajes falsos, incluyendo uno muy fuerte donde se anunciaba, la pérdida de Kiko. Para este momento, Ninel Conde, o al menos su oficina de representación, no ha dicho nada al respecto. Pero ojalá esta cantante pueda recuperar sus cuentas. Si no lo logra, ojalá que pueda hacer una nueva, recuperando todo su contenido anterior. Aunque en este tipo de situaciones, a esas figuras públicas lo que más les preocupa, es el número de seguidores que tienen o tenían, además de qué contenido no les pueden mandar. Ya que también se ha visto casos que esos mismos hackers, se hacen pasar por el artista, y hasta le llegan a pedir dinero, o material inadecuado a los seguidores. Por eso yo te recomiendo que aquí, en el Muro de la Fama, te quedes bien al pendiente, porque con cualquier actualización, nosotros daremos un video nuevo. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Si quieres seguir viendo nuestro contenido, yo te recomiendo que veas este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. El Muro de la Fama. Gracias por ver el video.